Bienvenidos al pronóstico de Estado del Tiempo para esta noche, lunes 27 de octubre y mañana en horas de la madrugada. En las últimas horas, en gran parte del territorio nacional, ha prevalecido el tiempo seco, salvo algunas zonas del Piedemonte Amazónico y sectores de Bichar, Arauco y Casanare, donde se presentan precipitaciones de carácter ligero. El pronóstico para esta noche y en horas de la madrugada en la zona de Bogotá nos indica que tendremos condiciones de cielo parcialmente nublado con precipitaciones sectorizadas. Las lluvias más significativas se esperan hacia el norte de la ciudad y zona norte de la sabana. Igualmente lluvias de menor intensidad hacia los cerros orientales, la parte central y algunas zonas del sur de la ciudad de Bogotá. El pronóstico a nivel nacional nos indica que tendremos condiciones nudosas con cielos parcialmente nublados en amplias horas del territorio nacional. En la región Caribe tendremos condiciones de lluvia de carácter moderado, especialmente en los departamentos de Córdoba, Azucre y Bolívar. Lluvas de mayor intensidad en sectores del Cesar, algunas zonas del Atlántico y La Guajira. En la Enla de San Andrés y Provencia, igualmente condiciones de lluvia para esta noche. En la región Pacífica continuará la lluvia, especialmente en el departamento del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Lluvas de mayor intensidad en sectores de Nariño. En la región Andina, las lluvias se concentran hacia el norte de la zona, especialmente en sectores de Antioquia, El Eje Cafetero, Los Santanderes y Boyacá. Lluvas de mayor intensidad en Cundinamarca, Tolima y sectores del Huila. En la región de la Orinoquía y la Amazonía se prevé condiciones de lluvia, compleja tormentas eléctricas, especialmente en sectores del Bichada o PES, sectores de Amazonas, Caquetá y Putumacho. Las alertas vigentes para el día de hoy son, alerta roja, por amenaza alta de alizamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente localizadas en el departamento de Nariño. Igualmente, por amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cubiertura vegetal en sectores de La Guajira, Norte de Santander y Cundinamarca. Por crecientes súbitas en ríos y quebradas de la Sierra de Santa Marta. Alerta naranja, por amenaza moderada de alizamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de la región andina y pacífica. Igualmente, por amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cubiertura vegetal en sectores de la región andina y Caribe. Y por incremento de niveles en el río Atrato. Recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeológicas pueden visitar la página internet www.idam.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno a las 24 horas del día en la ciudad de Bogotá al 307-5625, opción 1.